¡Víctor Estevez! ¡Víctor Estevez! ¡Víctor Estevez! Aquí estamos con el dirigente Víctor Estevez. Víctor, gran victoria hoy. Se mostró mucho del equipo. Capacidad de reacción ofensiva, el picheo funcionó. Toda la perfección para conseguir esta victoria. Sí, estos son de los juegos que le siguen levantando a uno. Independientemente de lo que pasó cuando los Gigantes tomaron el lead, los muchachos nunca se desconectaron, se mantuvieron conectados en el juego. Los piches que vinieron a relevar, hicieron su trabajo y el bateo oportuno sigue siendo una pieza importante para nosotros. Víctor, tercera victoria en línea. Tenemos ya otra racha positiva para el equipo. ¿Qué decir de estos resultados? Sobre todo después de una pausa de dos días sin jugar. Estas pausas son buenas. Le ayudan a reinventarse nuevamente. O sea, bien. Estamos bregando con humanos. Ese descansito también le hace bien. Yo creo que la clave es disfrutar cada día. Entonces, hoy ganamos, gozamos el día de hoy. Mañana reagrupamos de nuevo y nos preparamos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y, precisamente, después de esta pausa tenemos cinco partidos en línea aquí en el Quisqueya. Empezando hoy, tenemos cuatro más. Dos como visitantes contra el ISEI, pero todos acá. ¿Eso cambia algo el panorama en los próximos días para el equipo? Mira, no es que cambie el panorama en sí, pero todos sabemos lo que implica los viajes en la ruta. O sea, hay un poquito más de cansancio. Uno estando en la casa tiene un poquito más de ventaja, más chances de poder seguir preparándose un poquito mejor. Y yo creo que tenemos que usar ese lapso de tiempo a ventaja de nosotros. Y bueno, seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que la preparación sigue siendo la clave del equipo y no podemos bajar en este periodo del tiempo del torneo. Muchas gracias, Víctor. Y disfruten la victoria. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!